hola mi nombre es carmen quesada bienvenidos a esta segunda parte de este vídeo tutorial donde estamos viendo cómo crear esta foto composición de este bosque encantado si no viste la primera parte te recomiendo que la veas antes de seguir por aquí te va a estar apareciendo un enlace que clickeando te llevará a la primera parte de este vídeo tutorial y si vienes de la primera parte pues quédate conmigo y no te pierdas esta segunda bienvenidos a con esta tutorial bienvenidos a conecta tutoriales tu comunidad oficial de usuarios adobe nos venimos por debajo de la capa de textura creamos una nueva capa vamos a escoger un pincel así de bordes difuso un tamaño bastante aceptable una cosa así unos 300 o así la apacidad la dejamos al cien por cien y voy a escoger para empezar por ejemplo un rosa hacemos así no hace falta que sea una línea recta ni nada un violeta un verde escogerlos al azar tampoco hace falta que sean con precisión para nuestra zona centro por supuesto un azul que nos va a venir muy bien un rojo un naranja vuelvo a escoger con el mismo naranja por ejemplo voy a dar aquí una pasada no tan cerca del filo aquí escojo el rosa otra vez y doy otra pasada por aquí y un verde que los cogemos de aquí mismo y damos una pasada así esta capa la vamos a poner en modo superponer y bajaremos el relleno bastante más o menos ahí a 25 vamos a crearle una máscara de capa y vamos a borrar zonas con un bajando la opacidad del pincel bastante por ejemplo vamos a dar pasada por aquí por la capa de nuestra modelo personas que no queramos que tenga tanta iluminación y bueno lo dejaríamos más o menos aquí ya veis que le hemos dado una iluminación con estas dos capas bastante bonita a nuestro bosque estas capas van a permanecer arriba vamos a por debajo de la de col de la última que hemos hecho de color vamos a venir archivo colocar y vamos a colocar esta textura de estrellas la voy a subir por aquí porque tampoco quiero que llegue hasta abajo del todo más o menos hacia la altura de nuestra barca damos a validar y la ponemos en trama y bajamos opacidad ahí a un 39% o así 40 a 39% y bueno y ahora vamos a aplicarle una máscara desde estos iconos y vamos a quitar de las zonas por ejemplo de la zona de la chica seguimos con un pincel con una opacidad baja vamos a bajarle un poco la intensidad a esas zonas donde ha pillado más voy a bajarle un poco más voy a venir al grupo de la casa árbol y este árbol de la copia lo estoy viendo muy oscuro dentro del grupo con la textura entonces los voy a sacar fuera del grupo aquí lo veo bastante mejor vuelvo a cerrar el grupo de la casa y veis que está fuera me pongo encima de la capa de los niveles y me vengo a archivo abrir y voy a escoger este otro árbol que tengo aquí he escogido la herramienta lazo y voy a escoger esta parte así de aquí herramienta mover y me la traigo a mi espacio de trabajo con control más T voy a transformar en escala voy a hacer más pequeño y lo voy a aplicar ahí a esa rama voy a escoger el borrador con una opacidad baja y voy a quitar un poco esta parte del ramaje me vengo al otro nuevamente con el lazo selecciono herramienta mover y me la traigo a mi espacio de trabajo con control más T transformamos en escala cuando digo transformamos en escala es porque tengo pulsada la tecla mayúscula más AL para que no se deforme más pequeñito lo pondré por aquí voy a escoger otra vez la herramienta borrador voy a darle alguna pasada la zona del ramaje os decía que como esta zona de nuestro bosque está menos iluminada no le voy a dar mayor luz y estos faroles pues nos vienen mucho mejor tengo por aquí ya abierto el stock de este libro que he extraído para ganar tiempo con la herramienta pluma vengo aquí al canal de trazados y con control más clic activo la selección herramienta mover y me lo voy a traer aquí a mi espacio de trabajo control más T para transformar en escala ya sabéis mayúsculas más AL presionada voy a rotar y lo pondré aquí me vengo a archivo abrir y me voy a traer el stock de este caballo vamos a darle ahora un poco de vida a nuestro bosque voy a escoger la herramienta lazo y voy a recortar por aquí porque solo voy a necesitar el ara y lo arrastramos control más T para transformar en escala y voy a situarlo por una parte del libro vamos a poner la capa debajo ahí estaría bien tecla AL pulsada arrastro control más T botón derecho voltear horizontal valido esta vamos a ponerla aquí control más T rotamos y vamos a situarla así más o menos selecciono las tres capas la de las alas y el libro con control más G creamos el grupo que le voy a poner libro control más T porque voy a hacer un poco más pequeño y terminamos de posicionarlo esta textura cliqueamos encima de ella arrastramos hacia la línea con la tecla AL pulsada y la tenemos duplicada me la voy a llevar por encima de nuestro libro en medio de la línea y el grupo tecla AL pulsada y creamos la máscara de recorte que nos va a estar afectando como veis al libro vamos a seguir dándole vida a nuestro bosque igual que antes con el libro tengo ya aquí la imagen de un stock de unas hojas que están en movimiento y que ya he extraído de su fondo con la herramienta pluma al igual que las demás entonces me la voy a traer aquí a mi espacio de trabajo control más T y vamos a transformar en escala y de momento las voy a dejar aquí y aquí tengo un segundo grupo de hojas con el que haré exactamente lo mismo lo arrastro aquí a mi espacio de trabajo con control más T mayúsculas más AL presionada transformamos en escala la voy a dejar ahí bueno pues le he cambiado le he puesto el nombre a las cabas para no liarme y voy a empezar por esta de las hojas de arriba voy a duplicar la capa y me vengo aquí a filtro desenfocar desenfoque de movimiento el ángulo lo voy a poner a un 18% y la distancia la voy a bajar a unos 3 píxeles suficiente para que dé una sensación de movimiento pero que tampoco esté demasiado desenfocado y con las de abajo voy a hacer exactamente igual que sería esta duplicamos la capa y nos venimos a filtro y aplicamos lo mismo entonces como está aquí de haberlo acabado de que lo acabo de aplicar pues le doy aquí desenfoque de movimiento y obtendríamos lo mismo estas cuatro capas de las hojas con control más G las voy a agrupar y le pondré hojas voy a cargar una textura archivo colocar voy a colocar esta textura de aquí que es de pasta de libro antiguo transformo me la voy a traer por donde están las hojas voy a bajar la opacidad para ver más o menos donde están y así aprovechar lo que pueda de esta textura valido subo la opacidad tecla al pulsada para crear la máscara de recorte la capa la ponemos la capa la ponemos en superponer y bajamos la opacidad un 20 o 21% va a estar bien he ordenado un poco más las capas y he puesto color a los grupos y capas para distinguirlos esto es importante sobre todo en esta versión de photoshop cs6 veréis por qué por ejemplo he querido hacer un poco más pequeño el libro y las hojas y sé que tienen color rojo si tuviera muchísimas capas para buscarlo veis que photoshop incorpora este botoncito de aquí si estuviera así deshabilitado solamente hay que hacer clic para que se active y esto es para filtrar nuestras capas en algún tutorial de mi canal ya habréis visto que lo utilizo y por ejemplo aquí en vez de tipo le pongo color y donde pone ninguno color rojo me filtrará mis capas que estén con este color que sería el libro y las hojas solamente tendría que seleccionarlas y ya como he hecho un poco más pequeño ahora sé que por ejemplo la luz de las ventanas está en amarillo pues busco el color amarillo las tendría aquí me voy a posicionar encima voy a crear una nueva capa que se habrá ido a las capas sin filtro lo pongo ya aquí en tipo otra vez y como veis luz de ventanas y aquí se nos ha creado la nueva capa encima justo y lo que voy a hacer es escoger un pincel amarillo que ya lo tengo seleccionado aquí podéis ver el código hexadecimal en la cajita utilizar pause para esos momentos del vídeo donde necesitéis prestar más atención voy a escoger un pincel de bordes difusos y sobre esta capa me voy a acercar y voy a ir haciendo esto sobre las ventanitas la opacidad está un 23 pero quizás la voy a poner todavía un poco más baja un 20 estará bien hago un clic sobre la ventana y ya nos hace un reflejo que antes no se lo habíamos dado hago este un poco más pequeño y exactamente igual un poco más grande esta me refiero al pincel un clic de ratón y ya lo tendríamos un poco más pequeñito aquí clic de ratón aquí más centrado y ya lo tendríamos y esta de aquí vamos a escoger las dos ventanas y hacemos un clic de ratón quizás algo más grande así y ya lo tendríamos veis que fácil es filtrar ahora con nuestras capas con photoshop y teniendo todo ordenado encontrarlo todo fácilmente ha quedado ese reflejo ahí bonito y voy a meterlo dentro del grupo de luz de ventanas por encima de la capa textura voy a crear una nueva capa me vengo a la herramienta pincel y voy a escoger un pincel que tengo ya aquí cargado que son con un efecto fractal toda la información del stock usado la vais a tener en la descripción del vídeo así que desplegar la cajita y vais a tener toda la información poner aquí a 300 el color blanco como color frontal y haré un clic aquí con la herramienta mover voy a terminar de situarlo control más te voy a rotar a buscar la posición del pincel que se ajuste ahí con el libro y ahí estaría bien desde opciones de fusión entramos y le vamos a aplicar una superposición de degradado entro por el degradado y voy a escoger este que es azul, amarillo y azul que viene por defecto con photoshop en el modo de fusión voy a poner sub exponer color ahora voy a pulsar aquí en resplandor exterior el modo de fusión lo cambiaremos a luz suave la opacidad la voy a subir al 100% y pulsamos ok me parece un poco grande con control más te voy a hacerlo más pequeño y volveré a recolocar aquí en nuestro libro y bueno voy a terminar con lo que sería esta zona de aquí para ello me vengo a archivo colocar y me voy a traer este curioso insecto de aquí que cuando lo vi me pareció que se iba a integrar muy bien a nuestro bosque encantado transformamos en escala y lo voy a colocar por esta zona de aquí del árbol un poco más pequeño quedaría ahí me vengo también a archivo colocar y me traigo el segundo que sería este de aquí transformamos en escala mayúsculas más al pulsada y me lo voy a traer aquí encima de nuestra barquita están así como raros y me parecieron curiosos vamos a ponerlo que las patitas encajen ahí me vengo a archivo colocar me voy a traer este grupo de setas de aquí transformamos más pequeño en valido y lo voy a poner por aquí por detrás de estas algas que ya habíamos puesto antes o por encima voy a bajar la capa aquí estarían las algas pues justo debajo voy a buscar el árbol de la izquierda que es este me pongo sobre su miniatura voy a escoger la herramienta sube exponer medios tonos con la exposición bastante bajita voy a dar algunas pasadas por esta zona de aquí que se supone no le debería alumbrar el farol mucho porque tampoco quiero que se pierda nuestro árbol me vengo hacia la capa de nuestro lago y haré un clip para que me salte el menú de rasterizar pulso ok sobre la miniatura fijaros no sobre la máscara y también voy a dar algunas pasadas por estas zonas a las que ya no debería llegarles la luz tampoco mucho que no quiero que se pierda esta zona de aquí me vengo a la capa del bosque hago más grande el pincel y le voy a dar un poco más de oscuridad a toda esta parte esta de aquí todavía no la voy a tocar me voy a venir justo en esta capa de ajuste que está afectando a nuestra modelo y desde estos iconos voy a crear una nueva capa voy a escoger la herramienta tampón de clonar me voy a venir aquí a la capa fondo copia tecla alt pulsada voy a acercar un poco tecla alt pulsada hacemos un clic por esta zona de aquí del fondo me vengo a esta capa le voy a poner un color para venir más rápido este violeta y voy a empezar a pasar por los bordes del vestido vuelvo a la capa fondo tecla alt pulsada y voy a escoger de esta zona de aquí sin miedo porque estamos sobre el fondo no sobre la chica hacemos un clic y así escogeremos de esta zona cercana a nuestro lago volvemos a esta capa de aquí la violeta y seguimos hasta ahí estaría bien y aquí no me metería un poco más que pasa que toda esta zona la hemos tomado de esta capa que está más clara y entonces lo que voy a hacer es escoger la herramienta sub exponer en medios tonos con la exposición a 15 y voy a ir dando pasadas si queda alguna zona así con más luz por aquí no importa porque ahora pondremos algunas flores una nueva capa escojo de aquí la herramienta pincel esta que tiene forma de hierba desde la paleta de pinceles voy a desmarcar dinámica de color y bajaré el tamaño bastante el negro este como color frontal voy a bajarle un poquito la opacidad el 50% más o menos ahí estaría bien y ya no lo cargo más me vengo archivo colocar me voy a traer estas flores la hago más pequeña rotar escala y las voy a dejar por esta zona quizás las voy a voltear en horizontal rotar y de esta forma me gusta más archivo colocar voy a traer esta margarita que colocaré por aquí y no voy a colocar muchas flores más a ver estas campanitas de aquí y las dejaré por aquí siguiendo ordenando en este grupo he metido todos los elementos de aquí de la izquierda pero el grupo me sitúo en la última capa y me vengo a archivo colocar me voy a traer este hada de aquí transformamos más pequeña y la colocaré ahí archivo colocar me traigo la siguiente hada la hago un poco más pequeña y la voy a poner justo ahí todos estos elementos hay que ir integrándolos a la imagen por ejemplo estos vamos a aplicarle una capa de ajuste de niveles clic yo en este icono vamos a hacerla así un poco más oscura estamos conectada y estaría bien nos posicionamos en la capa de la segunda hada igual capa de ajuste de niveles y esto vamos a ir haciéndolo con casi todos los elementos que vamos integrando a nuestro bosque clickeamos aquí y oscurecemos veis que se oscure así la integramos más después aplicaremos una última textura a todo para conseguir más integración voy a salir de aquí del grupo de elementos y justo encima del grupo me vengo a archivo colocar y me voy a traer este stock que pone flame transformamos rotar lo voy a poner aquí entre las dos hadas y la luna válido esta capa la vamos a poner en trama así puedo terminar de recolocar nuestro destello nos venimos aquí estos iconos nueva capa de ajuste de niveles clickeamos este icono de aquí para que afecte solo al flame y vamos a mover este balance estaría bien a 1.25 por ejemplo nos venimos a la capa del flame y desde aquí abajo le agregamos una máscara escogemos un pincel de bordes difuso una opacidad baja voy a hacer un poco más grande y pasándolo así voy a bajar un poco su intensidad sobre todo en estas zonas si veis que alguna en algún sitio os habéis pasado se puede volver a recuperar con el color blanco me voy a traer activo colocar estos pétalos por aquí que tengo que son muy bonitos y los voy a poner por aquí por la falda como si fueran pétalos de de estas mismas flores vamos a seguir dándole vida a nuestra casita árbol me vengo archivo colocar y me voy a traer este archivo de aquí que es musgo verde transformamos en escala botón derecho rotar quizás lo voy a rotar hacia la otra zona botón derecho deformar voy a deformar un poco para adaptarlo más a nuestra puerta aquí estaría bien tecla al pulsada para duplicar control más te voltear horizontal y lo ponemos de este otro lado de aquí tampoco quiero que cubra mucho nuestra puerta a la otra capa igual control más te bueno seleccionamos estas dos capas y la ponemos en oscurecer ahí se ha integrado más con nuestro árbol veis que hace como la beta y ya integra más nuestra puerta me vengo a archivo colocar y me voy a traer esta hierba de aquí transformo en escala bastante más pequeña porque vamos a ponerla por aquí por nuestra puerta tecla me traigo otra hacia el otro lado que voy a hacer un poco más pequeña esta también podéis ir jugando con las opciones de capa las voy a poner en sub exponer color para que queden así oscuras y voy a bajar un poco no mucho la opacidad bueno voy a acercar la casita porque voy a rasterizar estas capas del musgo casterizo la capa este le voy a poner izquierdo para distinguirlo tampón de clonar para dar un poco más aquí de pasada este lado lo voy a dejar porque me gusta así este quizás le ponga más aquí y creo una nueva capa me voy a venir aquí a la capa musgo de este lado de la izquierda tecla pulsada escogemos me vengo a la nueva capa que va a ser esta ventana y le voy a ir dando pasadas para clonar el musgo volveré a la capa las voy a poner con un color y esta naranja para distinguirla entonces estoy en la amarilla le doy a clonar me vengo a la capa de la ventana vuelvo a amarilla sigo escogiendo clonamos vamos a poner la capa en oscurecer vengo aquí archivo abrir voy a abrir este de aquí que dice camino voy a escoger el lazo magnético y voy a recortar así al lado de este camino de piedras no importa que escojamos hierba de alrededor al contrario mejor cuando tenga hecha la selección me la traigo a mi espacio de trabajo voy a quitarle esta parte de aquí y la pongo justo ahí pegadita a la puerta le voy a poner a esta capa camino y voy a crear por encima de ella una capa de ajuste de niveles clique en este icono para que solo afecte a nuestro camino y voy a mover el curso a desplazar para que se oscurezca un poco voy a bajarlo quizás a 73 cierro nueva capa de ajuste de estos iconos de tono y saturación cliqueamos en este icono marcamos la casilla coloreal bajo un poco la saturación y el brillo a menos 4 estará bien procurar llevar un orden en las capas aquí he creado un grupo que le he puesto elementos vegetales que es donde voy a meter ahora todas he metido ya todas las hierbas que estamos usando y donde voy a meter me vengo aquí archivo y me voy a traer esta vegetación de aquí con control más T vamos a transformar en escala haciéndolo bastante pequeño para ponerlo justo delante de la puerta de la casa le aplico desde las capas de desde estos iconos una capa de ajuste de niveles como voy haciendo con casi todas para oscurecer clickeamos en este icono para que afecte solo nuestro césped y lo pondré un poco más oscuro así me vengo aquí archivo colocar y me traer estas setas de aquí las voy a colocar justo por aquí delante de nuestra puerta archivo colocar me voy a traer esta otra seta transformamos la voy a colocar ahí por debajo de las otras setas para que quede justo detrás quedaría así metida entre la hierba archivo colocar me voy a traer este banco que pondré por esta zona de aquí archivo colocar me voy a traer esta piedra que voy a poner justo delante de nuestras setas así que la subo hacia arriba ahora arreglaremos el camino archivo colocar voy a traer esta mariquita la hago pequeñita para ponerla justo encima de nuestra piedra por aquí que he visto un caracol también archivo colocar este me lo traigo voy rápido porque esto es solo colocar aquí en nuestra seta y me voy a traer este reloj que me pareció precioso es como una farola y a la vez es un reloj marca las 12 en punto y lo voy a poner justo aquí en nuestra casita pero vamos a bajarlo por detrás del banco y quizás hasta por detrás de la vegetación que le pusimos a la casa archivo colocar me voy a traer esta carretilla se supone que sean las herramientas de nuestras hadas voy a traer también la pala de la carretilla y la pondré ahí puso al lado esta bobina de hilo que me parece preciosa y esta para atrás me voy a traer esta hierba de aquí y voy a escoger con el lazo por ejemplo esta de aquí cuando tengamos la selección me la traigo a mi espacio de trabajo con control más de transformo la voy a ir colocando por esta zona de aquí voy a rotar un poco para colocarla justo ahí tecla pulsada y me voy a ir trayendo bordeando así nuestro camino tecla voy pulsando la tecla al para ir duplicando tampoco importa que las pongáis así dispares estas tres últimas vamos o cuatro vamos a pasarlas para abajo para que queden detrás de las otras y con todas estas copias voy a crear aquí un grupo dentro del grupo de elementos encima de esta capa una capa de ajuste de tono y saturación clickeamos este icono para que solo nos afecte a ese grupo marcamos la casilla colorear aquí lo dejo en 110 voy a bajarle un poco la saturación y la luminosidad más o menos así va a estar bien y me vengo aquí archivo colocar me voy a traer este hada que viene como caminando la voy a poner en nuestro camino archivo colocar me voy a traer este farol lo hago pequeñito vamos a ponérselo en la mano así que todavía necesitaremos que sea un poco más pequeño ahí va a estar bien ahora tendremos que darle un poco de oscuridad a todos estos objetos que todavía no parecen que estén realmente aquí integrados archivo colocar puedes coger estas flores las estoy haciendo pequeñas porque quiero ponerla junto a las setas pero pasándolas para atrás este mismo grupo con la tecla al pulsada me lo voy a llevar aquí a la zona del árbol esta misma hierba me la voy a traer con control más te voy a transformar válido control t voy a rotar un poco ahora arreglaremos toda esta zona en tema de iluminación me voy a venir a la capa de nuestra modelo sobre la última capa que era la de la hierba me vengo aquí archivo colocar y me voy a traer este otro hada la voy a dejar de momento así grande voy a seleccionar sus alas control más j para duplicar la oculto por un momento me vengo a la capa cojo la herramienta borradora hago un clip para que me pida rasterizar el objeto inteligente le digo que sí borro estas alas aquí con cuidado tampoco es que se vaya a apreciar mucho luego activo la capa de la copia control más t le doy a rotar la voy a poner aquí aquí nos ha quedado una zona de cabello las dos capas las seleccionamos y con control más e las agrupamos con control más t voy a hacer la pequeña más pequeña porque vamos a meterla dentro de la jaula que tiene nuestra modelo sería ahí había un pajarito detrás pero es tan pequeño que apenas se aprecia entonces vamos a aprovechar a esta capa le voy a poner hada jaula y voy a bajar su opacidad a la capa de nuestra hada vamos a aplicarle una máscara escojo un pincel de bordes difusos el color negro que esté como color frontal y con mucho cuidado la opacidad al 100% y vamos a ir pasando por los barrotes que se supone que pasarían por delante de nuestra hada este de aquí este pedacito de ala incluso la dejaríamos fuera ya y este que atraviesa aquí volvemos a dar la opacidad y ya da la sensación de que nuestra hada está dentro de la jaula y ahora vamos a ir a los retoques finales que sería darle sombra a nuestros objetos y las zonas que necesite me voy a venir primero aquí a las flores del vestido como ya lo tengo todo agrupado y voy a tomar de nuevo la textura con la tecla AL la arrastro hacia la siguiente línea para que se me duplique y la pongo por encima de las flores del vestido tecla AL sobre la línea para que solo afecte a las flores del vestido la capa está en modo multiplicar voy a bajar un poco la opacidad al 30% está bien ya no tiene esa luz tan fuerte que que no parecía tan real y vamos a aplicar la misma textura a esta zona de los elementos de de nuestra casita de árbol tecla AL la voy a llevar hasta esta línea por ejemplo para que se duplique y estos son los elementos de la casita de árbol que voy a poner de color violeta para saber dónde están y esta que es la que hemos duplicado subimos y la ponemos justo encima como hemos hecho antes justo encima del grupo de elementos casita de árbol la opacidad está igual la capa es multiplicar solo que aquí haremos ALT para crear la máscara y ya le hemos dado otra intensidad de luz a esa zona también para algunas zonas podéis usar la herramienta sub exponer por ejemplo aquí está el banco hago clic para que me pida rasterizarla y voy a pasar la herramienta sub exponer por esta zona esto lo voy a hacer con esto pero no lo voy a repetir con todo lo demás porque si no no acabaría nunca ya vosotros lo hacéis en vuestras casas a conveniencia estoy en medios tonos con una exposición muy baja al 15% bueno ya uno de nuestros últimos pasos me voy a venir aquí al grupo este de la chica para buscar su capa despliego me pongo por encima de la última capa de esta misma de las hierbas y creo una nueva capa desde estos iconos aquí que esté el color blanco como color frontal me vengo a la herramienta pincel y voy a escoger este pincel de aquí que es de los es un pincel de salpicaduras de los nuevos pinceles que trae photoshop cs6 lo he dejado al tamaño que viene por defecto a 30 desde aquí desde la mano de nuestra modelo en la nueva capa haré así desde aquí luego borro lo que sobre para que salga este destello ondeo un poco con el pincel y más o menos lo subo ahí con la herramienta borrador voy a quitar esta zona de aquí por ejemplo con una opacidad más baja quitaré de aquí me vengo aquí a opciones de fusión de la capa y a resplandor resplandor exterior la marcamos clickeo aquí voy a escoger un rosa que puedo escoger de aquí de nuestra seta bastante más fuerte me vengo aquí podéis ver el código hexadecimal dando un pause pulso ok y lo demás lo voy a dejar así tal cual como está con la herramienta borrador voy a dar un poco más de pasadas aquí bueno pues yo lo voy a dejar solo con ese efecto y ahora ya por último ya por último me vengo aquí a la última capa me vengo a archivo colocar y me voy a traer esta textura de aquí la colocamos damos a validar la capa la ponemos en modo superponer y bajamos su opacidad al 50% aproximadamente justo a la mitad creamos una máscara desde estos iconos con un pincel un pincel de bordes difuso voy a dar pasadas por esta la cara de la chica que no queremos no quiero que le afecte la textura los brazos el pincel lo tengo al 100% si queréis por algunas otras zonas lo podéis pasar bajando su opacidad nuestra jaula en pantalla y poco más y bueno esta última capa es para que le diera así como un efecto de neblina creo que le va bastante bien y con todo esto habríamos llegado al fin de nuestro videotutorial que sé que ha sido bastante extenso pero era por la gran cantidad de contenido que tenía que pienso que ha merecido la pena además de todas las técnicas y todo lo demás que he empleado que algo habréis aprendido pues también vais a tener mucha información de todo este stock que sus autores nos han permitido usar para este videotutorial al tener toda esa información vais a poder crear vuestras propias composiciones os invito a que luego me las mostréis en mis redes sociales tanto facebook como fanpage que voy a estar encantada de verlas que sé que con todo vais a obtener fotocomposiciones muy bonitas gracias como siempre por la atención y nos vemos en el siguiente videotutorial un saludo